y bien pues estamos en la orilla del río bravo que ha habido sombra y fresco de donde son vengan a platicar a ver que les parece aquí piedras negras de donde es amigo y van para otro lado y ya buscó ya le buscaron a la construcción ya tiene rato que llegaron ayer en la mañana ayer en la mañana no hombre no yo soy reportero de impacto visión de inmigrantes el camino les viene el robo y roben toda la ropa le quitaron los policías en el camino para acá la policía está con la gente y se portaron mala onda con ustedes los golpearon no a mí me golpeó y me quitaron mi pertenencia y si te rajas te va peor no rajé pues para qué raro no pues no está bien mejor hay que tener discreción oiga y usted también va para el otro lado a qué parte california y quien lo espera por allá familiar ahí tengo todo mi familiar ya estuvo si ya estoy allá en denver en varias partes en denver y cómo le fue no pues en denver está bien hay mucho trabajo si le fue bien cuando estuvo allá cuánto tiempo duró allá un año y ocho meses y luego qué le pasó lo deportaron o qué si es que era cuando andaba la arreglada en aquel tiempo a los mediados de dos mil cinco dos mil seis o qué estaba trump no o estaba obama no no trump ese oiga y luego cómo le fue allá qué hizo qué logró pues hice mi casita en dónde en durango y en qué partes vieron estados unidos en en aurora y de qué la giró allá de qué la trabajaba qué hacía de chingo de chirac y todo qué es lo que me hace así su fuerte que digo usted no pa esto soy bueno y de esto voy a vivir al chingo chingo qué es eso chingo chingo le pegaron el rufi ah no el rufi pues que de repente se le va uno el rollo si si no pues disculpe mi ignorancia porque no sabía oiga y ahorita qué va a hacer para afuera esto nos traemos andramos andamos buscando algo para comer porque ahorita nos traemos andamos y quisieron dar el emigrante el emigrante sabe que dijeron que le dije que les son mexicanos y nomás dos días se les puede dar a ustedes porque ustedes tienen más posibilidades de dónde quedar y los hondureños no no oiga que injusto está mal eso pero pues hágalo quién le dijo los que están ahí pues son puros encargados puros de centroamérica de la verdad que están mexicanos ahí dominando este están centroamericanos puros centroamericanos fíjese eso sí que es una injusticia damas y caballeros que no les permitan a los mexicanos tener más estancia que dos días cuando otras nacionalidades les dan tienen hasta semanas hay ellos sí tienen semanas váyanse que porque tienen más posibilidades de dónde cómo encontrar más facilidades para encontrar dónde quedarse oiga eso es una injusticia y es que la monjita la madre Cecilia me parece que se llama es de origen hondureña también es por eso que le da mucha preferencia por eso que se da preferencia a todos los que ya ven oye hombre te quieren dar botana nada cómo te quieren dar comida nada nada de comida yo le pedí comida la verdad no me dieron comida por eso me vine por acá para el río me entiendes porque pues le pedían también unos zapatos porque esto ya me lastiman por abajo y también dice que no tienen zapatos pero si tienen nada más que como dicen que uno es nacional y que si uno es nacional y que uno tiene la manera de conseguir cosas más rápido pero no que si todos sufrimos me entiendes porque todos somos humanos y todos necesitamos aunque seamos de México también necesitamos apoyo ¿por qué? porque salimos de nuestras casas pues con un fin me entiendes y pues me imagino que esas casas se hacen para ayudar a todo tipo de personas no nomás a gente que viene inmigrante de otros lugares es correcto me imagino que pues no por más derechos sino que también uno tiene derecho porque somos estamos en nuestro país pues y la verdad nuestra propia gente a veces pues como te diré discriminan discriminan a uno no porque eres mexicano que pues si aunque sea mexicano pero también uno necesita ¿me entiendes? muchas personas creen que nada más discriminan a los centroamericanos y los centroamericanos venezolanos dicen ¿por qué los mexicanos nos discriminan? pero la verdad de las cosas es que también hay muchos mexicanos que son migrantes que quieren ir a alcanzar el sueño americano y que también son discriminados en el mismo México si no es cierto eso yo la verdad si muchas pues yo traigo mire la verdad pues ahorita a mi la verdad no me gusta llegar casi a los albergues yo nomás llego si les pido comida y la verdad a veces así encuentro lugares donde hay llaves de agua y pido una cubeta y agarro un agua y me voy al monte y me baño porque la verdad no me gusta que me andan acá me entiendes humillando o diciendo no que ustedes pueden conseguir cosas más rápido pero no pues entiendes todos somos iguales pues y pues todo está bien ¿me entiendes? oye amigo y en tu caso ¿cuál es tu plan? ¿a dónde quieres llegar? la verdad mira yo estaba en Luisiana ¿tú también estuviste dentro de Estados Unidos? ¿en qué parte de Nueva Orleans? en Luisiana en San Roos en la Irline y San Roos ¿y luego qué pasó mi amigo? ¿cuánto tiempo duraste allá? pues estuve como ocho casi nueve meses ¿cuándo cruzaste? ya tiene crucé el año antepasado que pasó el otro ¿cómo cruzaste? crucé allá por este por Nogales Sonora ¿y qué tal estaba la pasada por allá? pues sí caminó mucho como ocho días nueve días ¿en el desierto? sí y de ahí subí para arriba ¿me entiendes? ya llegué hasta hasta Nueva Orleans como tengo unos amigos que ya tienen trabajo en el en el roofing pues que son fraymeros rufieros churroqueros y tengo amigos también que son yarderos que cortan todo ese tipo de zacate ¿me entiendes? ajá y pues pues sí la verdad queremos llegar a ver si Dios nos bendice claro que Dios siempre nos bendice Dios nunca se olvida de nosotros oiga y pues eso es ¿qué es lo que compran parecitos? mire les juro ahorita traigo como siete o ocho pues no traigo más sino con todo gusto se lo da vengame ahorita déjeme terminar y se los doy ahorita los saco de la moto son moneditos que traigo oiga y este cuando venga así de periodo lo que me va a sobrar les voy a llevar esos emigrantes porque mañana ha pasado alguien de mi familia hay de tener mire le traje le da 20 pesos gracias bueno y los que los va a dar ya si ya le compramos algo para fumar le perdí unas galletitas de corazón se lo da el compañero y oiga no ahí está la cosa ahí está la cosa pues los amigos emigrantes mexicanos miren ahí va la buena lancha traen buena lancha traen buena lancha así como no esos no se atascan en ningún lado son aerobotes oiga bueno volviendo al tema entonces que logró usted estando allá unas cositas que estoy haciendo allá en el sur y pues se quedó a medias si y pues quiero seguir me entiende usted también trabajaba en el roofing si soy roofiero también se levanta framing todo eso piso los mexicanos somos bien chambeadores no pues claro que mexicanos siempre chambea machín no podemos detrás de la compra de trabajar como dice usted no le pedimos nada a nadie tratamos de calladitos ir por el camino si pues la verdad tenemos mucha hambre padre santo de veras traigo hambre dele 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 pues ahí te da los siete pasos como se llama usted Javier Javier que Luis López Javier Luis López de donde es originario de Durango de Durango que edad tiene 55 55 pues ya me soltó toda la información oiga y usted entonces este tiene familia ya amigos no la verdad no voy así a la brava y usted no tiene miedo que lo deporten pues si pues ni modo ya si me deportan pues Dios dirá usted va a cruzar por aquí por piedras negras pues a ver vamos a mirar a ver y como le va a hacer si hay todo y está lleno de cercas y protección y todo eso ya lo intentaron ah no sabe que les disparan con bolas de gas lacrimógeno así con gomas con gomas a los que se tratan de acercar por eso le digo como le va a hacer pues si no pues a conseguir trabajo aquí en piedras negras aquí en piedras negras pues si pues porque no se mete a hacer el CVP1 o ya lo he intentado o no no la verdad no ahorita quería pagarme un baño para arriba en el mismo río ey si pagarme un baño de este lado y como se llama usted José Abel Pérez Ramos que edad tiene 40 años y de donde es originario Chiapas de que parte Chiapas Ococingo fíjese como vino a estar hasta acá y este como fue para usted llegar hasta acá pues si cuesta oiga pero me entiende como le hizo pues me vine así un poquito dinero que trae en autobús y en tren así me he venido cotorreando me entiende y así he llegado para acá pidiendo dinero si también si la otra raza que si le hacen el paro uno me entiende no sobre que te va a sobre para la soda que para el agua o para un lonche que para una sopa se portan chidos si pues la raza todo bien con la raza no pues nuestra raza siempre hace paro me entiende claro todo bien oiga y ahorita usted tiene un plan B en caso de que no le dejen entrar mmm no pues si no acá me voy a rezar para el sur si no me voy para Cancún a trabajar en la construcción oiga Cancún es muy buen mercado se gana puro dólar allá si no si pagan bien en Cancún oiga verdad si no me voy a rezar para abajo otra vez el allá por pues bueno estuvo la construcción del tren Maya ya se acabó pero hubo mucho trabajo si hubo mucho trabajo y este me consta porque mucha gente hasta de aquí de Piedras Negras se fueron a trabajar para allá y pagaban muy bien oiga voy con este loco ándale allá tiene hambre si oiga no sino que quiero comer una sobra me tiene está bueno Dios me lo bendiga oiga mucho gusto gracias tigre cuídese gracias bye fíjese son mexicanos y son migrantes vemos que se aleja a lo lejos y vemos también esta maravillosa obra de arte pintada por Eduardo Anaya un pintor mexicano nigropetense 100% vea usted que bonita pintura aquí en el paseo del río es grandísima vea usted el tamaño que bonita pintura 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 que bonita pintura